y cuando ustedes van a visitar mi país república dominicana señores miren la cantidad señores esto está tan repleto de cosas abre bien la boca señores miren que lindo mercado de fruta lo mío siempre es así como medio improvisado hola que tal mi gente bienvenidos a otro vídeo más señores nos encontramos en el mercado santa rosa mi gente en chorrillo así que vamos a ver que encontramos en este mercado así que ya tú chau señores algo interesante de este mercado porque no es un supermercado es que uno tiene su propio carrito y es primera vez que yo veo eso en un mercado así que ya tú chau claro en este mercado también venden ropa mi gente todo lo que ustedes quieran que bonito polo para papi te coge para allá y no tiene fin señores miren la cantidad de bizcochos que hay miren es increíble señores miren todos esos son queques señores miren cuando yo era chiquito comía mucho esto miren mirenlo aquí allá no sé aquí pero allá le dicen suspiro señores esto está tan repleto de cosas que es imposible mirar todo y es increíble de ver este mercado señores miren 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 con su ensalada miren 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 señores señores tempranísimo me voy a tomar mi desayuno así que ya tú chau vamos a ver qué tal sabe este desayunito miren señores aquí están aquí están los jugos miren qué chulería yo me voy a tomar este jugo que se llama lúcuma que es una fruta peruana porque yo no la conozco no está en república dominicana así que vamos a ver qué tal sabe bueno señores la cosa que pedí fue un juguito de lúcuma con leche y un pan con hamburguesa bien chulo como lo van a traer ahora vamos a ver qué tal sabe eso pero este mercado señores es súper grande yo me imagino que para usted terminarlo de recorrer tiene que durar como dos o tres horas así la otra vez me dijeron cheneco pagate 65 soles por en un mercado y ustedes que son peruanos yo me llevo de lo que ustedes dicen pero esta vez esto me costó 10 solcitos señores como la ven señores miren el vasón que me trajo la seño ya tú chaves señores y aquí ya tengo mi lúcuma con leche vamos a probar qué tal súper bueno este jugo está aquí me acuerda a ver me acuerdo a la fruta de república dominicana zapote al zapote igualito bueno esto tiene una diferencia pero tiene una similitud hay pero está buenísimo señor ya con eso ni almuerzas ya tú chaves seguimos bueno señores ya tenemos nuestra hamburguesita aquí en el mercado esto es lo que trae papas al hilo hamburguesa y hamburguesa bien quemadita que así que me gusta vamos a dar una probadita bien chula abre bien la boca deliciosa esto es usted con una hamburguesa así en la boquita ay dios la remojas con el jugo la remoja con el jugo sabrosa otra molinita bueno señores estaba buenísimo el jugo bueno todavía tengo aquí jugo miren me lo llevo la lúcuma me encanta ya esa es mi bebida favorita en perú señores seguimos recorriendo este mercado a ver qué podemos encontrar porque lo mío siempre así como medio improvisado así que ya tú chavos señoras miren qué lindo mercado de frutas miren qué limpio se ve qué bonito increíble está esto sigan los muchachos sí donde ustedes son y sus padres trabajan aquí en el mercado ya ustedes le gustan comer mucho y cuando ustedes van a visitar mi país república dominicana díganle a su papá lleven la república dominicana pan de chenecó oyeron nos vemos ya ustedes saben estamos activos nos vemos cuídense y portense bien y estudien miren señores para la gente que no sabe diferenciar que hay muchos tipos de plátano plátano de la isla plátano de la isla plátano bizcocho y esto es plátano manzano la el pepino mandarina lima lima como si fueran limoncillo mango allá de planta allá le dice manilejo este es mango edward esto espera esto es una tuna este mango edward de planta grande ese mango es grande este naranja de comer vamos a la punta se lo porfa eso es lúcuma lúcuma lo que yo acabo de tomar la piña bien chula papaya allá abajo que le dicen lechoso en mi país esto es el seño melón se me olvidó el nombre aquí hay de todo que la gente se me olvidó el nombre aquí hay de todo Gracias.